¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Si yo puedo, tú también puedes. Y sí chicas, hoy voy a estar recreando el tutorial de maquillaje que hizo Kylie Jenner en los últimos días, lo cual me parece bastante interesante porque es muy importante que pienses que tú tienes la verdad absoluta de cómo se realizan las cosas. Todos los días aprendes cosas nuevas. En esta oportunidad voy a seguir exactamente como ella lo explica. Y lo que no me gusta lo desecharé y lo que sí lo seguiré aplicando en mis tutoriales de maquillaje. Es importante que tengas siempre como que la mente abierta en querer aprender. Y no solo eso, sino que también me da mucha curiosidad en cómo esta chica realiza ese maquillaje, ya que vamos a retroceder el tiempo y su hermana fue la que puso de moda el famoso contorno en el rostro, que a muchas de nosotras nos gusta, a otras no tanto. Por eso vamos a ver qué ella nos enseña o nos explica en este tutorial de maquillaje. Pero agregándole mi toque y es utilizando productos económicos. Vamos a ver cómo puedes seguir este tutorial paso a paso, pero adaptándolo. Y en mi caso voy a utilizar productos que consigues a la farmacia y que están a un bajo costo, que es accesible para todos. Así que vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es que creo que ella menciona que ella aplicó una cremita hidratante. Así que voy a estar utilizando esta de la marca de Zetafil, pero con una capita bastante finita porque sí es un poco espesa. Siempre es importante que te apliques estas cremitas hidratantes. Empieza peinando sus cejas hacia arriba y yo voy a estar utilizando este lapicito de L'Oreal. Ya que la peina hacia arriba pasa a ir rellenando y comienza como de abajo hacia arriba trazando pequeños pelitos. Y luego veo, pero muy rápido, que empieza a trazar una línea en la parte inferior. Y que de una vez las va difuminando. Pero como ven perfectamente, en la parte del principio de nuestras cejas no se enfoca tanto, sino más bien en la parte externa de nuestras cejas. Ok, lo que hice básicamente fue rellenar mis cejas. No me preocupé tanto por el comienzo y ahora voy a pasar a realizar la otra. Ya que rellena todas sus cejas, pasa a utilizar su brocha plana, que es en forma de lengua. Pero yo voy a utilizar esta, que es muy parecida, pero cuesta menos de un dólar. Y como corrector utiliza uno muy similar al tono de su piel. Así que yo voy a estar utilizando este de la marca de LA Girl. Y empieza aplicándolo primero desde la mitad hasta la parte externa. Para darle como que más forma a sus cejas. Ok, y luego se sostiene un poco en la parte externa y termina de trazar una línea en la parte inferior de sus cejas. Para darle un efecto, o un marco mejor dicho, a sus cejas. Hasta aquí todo lo hacemos igual. Yo también siempre hago primero mis cejas y luego lo que hago es limpiarla. Ahora vamos con el siguiente paso. Y ahora lo que dice es que va a crear toda una base para aplicar su sombra. Pero primero lo que hace es difuminarla con su brochita. Y yo normalmente trabajo o solo con brocha o solo con esponja. Pero por lo que veo, ella trabaja con las dos. Luego que ya se lo difumina por su párpado. Y termina de difuminarlo. Y me imagino que quitando el exceso de corrector. Chicas, aquí viene un paso totalmente diferente que realizamos. Y es que cuando yo aplico el polvo traslúcido. Que por cierto voy a estar aplicando este de la marca de L.A. Gare. Yo lo aplico con una esponjita. Y ella lo aplica con una de estas brochitas. Así que se parece muchísimo a la que ella utiliza. Ok, aquí viene otro paso. Y es utilizar su paleta. Que yo evidentemente no la tengo. Pero la que me va a salvar va a ser esta de la marca de Milani. Porque tiene unos tonos muy similares que ella está utilizando. Que es como un naranjita bien sutil. Y luego le profundiza un poco con uno más oscuro. Y la brocha que voy a estar utilizando va a ser esta. Que en realidad me vino, creo que en un kit que compré. De cinco brochitas. Pero lo que cuestan son como cinco o ocho dólares. Si mal no recuerdo. Y me funcionan bastante bien. Así que tomo el producto. Quito un poquito el exceso. Y ella lo aplica justamente arriba de su cuenca. Así un tono bastante, pero bastante sutil. Y luego agarra un naranjita más oscuro. Pero lo aplica más que todo en la parte externa de su ojo. Ok, ahora está utilizando ese tono dorado. Aquí está hermoso. Y lo aplica debajo del huesito de su ceja. Vamos a buscar algo muy similar. Es este de la marca de L'Oreal. Lo único malo es que este viene como en gotero. Pero si le aplico un poquitico aquí. Y lo difumino. Creo que se ve bastante parecido. Y si no, le puedo aplicar como encima. El color doradito de la marca de Milani. Y creo que queda mucho más similar. Así que eso es lo que voy a estar aplicando en el huesito de mis cejas. Chicas, miren. En realidad se ve bastante lindo. Y ella cuando se aleja se le super nota ese iluminador allí. Así que creo que pude lograrlo. Ahora pasa con un marroncito un poco oscurito para profundizar. Yo voy a estar utilizando este que también es de la marca de Milani. Y si se fijan perfectamente, ven que utiliza una de estas brochitas que es planita. Para poder profundizar ese tono exactamente en la cuenca de su ojo. Empieza por la parte externa. Y luego ese tono lo trae al interior del ojo. Utiliza como un tono así bastante ocre. Este es este colorcito. Y me gusta bastante porque se ve muy parecido. Y lo pasa a aplicar con su dedito en todo el centro de la almendra de su ojo. Y es que lo pasa también en la parte externa y lo va difuminando con sus deditos. ¿Vieron? Sin tanta complicación. ¡Wow! Súper pero súper lindo. Me está gustando mucho el resultado. Pensé por un momento, no puede ser, no tengo este tono. Pero luego vi que tenía estas paletitas chiquititas. Y pude conseguir este tono bastante naranjita que ella utiliza en todo el comienzo de su ojo. Comenzando desde el lagrimal. Así que este es el que voy a estar aplicando. Pasa a retirar todo el exceso de su sombrita con una de estas toallitas. Que yo en realidad compro el paquete completo en todo un dólar. Ok chicas, ahora vas a aplicar una crema de Marc Jacob. Que según la tiene muy enamorada. Pero como yo no te metengo. La crema de Marc Jacob voy a estar utilizando este. Que son de la marca de L'Oreal. Porque igualmente lo que hace es como darle un brillo a tu rostro. Y ella de una vez lo combina con su base. Así que yo voy a estar utilizando esta de la marca de Maybelline. Y lo voy a mezclar justamente aquí. Con una brochita gordita. Ella de una vez mezcla absolutamente todo. Yo normalmente no lo realizaría así. Sino que primero lo mezclara. Y luego lo agarrara con la brocha. Pero bueno. Y después pasa a aplicarlo en su rostro. Wow. Se deja la piel mucho más luminosa. Y este es el aspecto que se está utilizando muchísimo ahorita en el maquillaje. Pero no sé si se dieron cuenta que no aplicó absolutamente nada de primer en el rostro. Yo normalmente sí aplicaría primer. Pero vamos a ver qué tal queda el resultado. Chicas, si les soy sincera. No agarré más producto. O sea, con la brochita he aplicado todo el maquillaje en mi rostro. Lo que pasa es que quedó impregnada de producto. Así que tiene bastante base de maquillaje. Luego de allí se pone a hablar un poco. Pero luego pasa a terminar de difuminar con una de estas esponjitas. Y esto en realidad sí le da un diferente acabado. Y se nota mucho la diferencia. O sea, me estoy dando cuenta que ella esta esponjita la pasa por todos lados. Y eso habla y se la sigue pasando. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Ahora con lo que queda de su base de maquillaje, lo agarra un poquitito y pasa a limpiar. Yo eso normalmente también lo hago, pero lo hacía con un corrector. Luego pasa a difuminarlo con su esponjita. Pero veo que lo arrastra un poquitito. Y luego aplica dos tipos de correctores. Uno como que más a su color de piel. Y otro un poquito más clarito. Yo voy a hacer lo mismo. Ella lo aplica así. Voy a aplicar uno que es bastante similar. Lo pasa un poco por la parte de abajo de los ojos. Y encima coloca un poquitito del corrector más claro. Ok, chicas. No, el más claro es el que aplica en la nariz, en la barbilla y aquí en el arco de cupido. Y ahora sí, todo esto lo difumina con una esponjita. Ok, esto sí lo hacemos igual y es aplicar el polvo traslúcido con una esponjita. Yo siempre recomiendo hacerlo mejor con una esponjita que con una brochita porque aquí puedes presionar y sellarlo todo perfectamente. Mis bellas, ahora como pueden ver utiliza un polvo compacto de su mismo color de piel. Yo también lo voy a hacer, pero lo que más me sorprendió es que no vi por ningún lado que se retiró el exceso de polvo traslúcido, sino que lo aplicó por todo su rostro y como que se lo iba aplicando y de una vez difuminando con su polvo compacto. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Ok, chicas, si les soy sincera, me estoy viendo en mi espejo y la verdad es que siento que ni fue necesario aplicar el primer. Y eso que no estoy utilizando los productos que ella está aplicando, pero si se ve la cara bastante, bastante lisa, no me lo hubiese imaginado. Ahora pasé a aplicar un bronzer y es de la marca de King, pero yo voy a estar utilizando este de la marca de Elle, que en realidad lo utilizo muchísimo y ella lo aplica justamente en la 100, o sea, sin difuminarlo tanto. Ella tiene una gran ventaja y es que sus pómulos ya están bastante definidos, pero miren, en realidad no se ve nada pero nada mal y justamente lo apliqué en la 100 de mis bellitos. No sé si se dan cuenta, pero justamente en el paso que vuelve otra vez como a aplicar los contornos, aplica uno más oscurito, así que yo voy a estar utilizando este justamente aquí en la 100, bien pegadito a los bellitos. Y si da un efecto, miren cómo se levantó mucho más mi rostro. Mis bellas, si se fijan bien, ahora ella vuelve a hacer otra vez la técnica como del baking desde el comienzo de sus bellitos hasta la comisura de sus labios, pero una línea bien marcada. Y ahora vamos a hacerlo del otro lado. Ella se deja todo este baking o polvo traslúcido mientras termina su maquillaje y pasa a aplicar un labial y voy a utilizar este tono que es bastante neutro de la marca de Elle, mis bellas, no sé si se pueden dar cuenta, pero ella no marca como que los bordecitos, o sea, los picuditos de los labios, sino que es bastante recto, onduladito, así que eso es lo que quiero tratar de hacer. Luego hace como un reto de maquillarse con los ojos cerrados. Bastante diferente es la forma en la que yo me realizo mis labios, pero vamos a ver ahora qué continúa. No lo muestra muy bien, pero sí se ve que vuelvo a utilizar el naranjita más clarito para la parte inferior. Y luego pasa a aplicar como el naranja más oscuro, pero nada más en la parte externa. Ok, chicas, y vuelvo a pasar otra vez a aplicar el naranja más fuerte y lo vuelve como a reforzar aplicándolo en la parte inferior y también como llevándolo al lagrimal. Ok, ahora pasa a aplicar como que de nuevo un polvo en la parte inferior. No estoy segura si es traslúcido porque no lo deja ver mucho, pero yo pienso que es uno un poquito más clarito porque sí puedo ver el efecto que le deja ese polvito como más claro. Y ahora contornea yo lo voy a hacer con esta brochita que me costó como 50 o 25 centavos, que es abiertica, a perfilar su nariz. Ahora pasa a aplicar un ruborcito y creo que este es algo parecido al que ella muestra. Quita como que bien el exceso y lo aplica justamente en sus manzanitas. Ah, y no solo eso, sino que también lo aplica en la frente, lo aplica en la nariz y aplica un poquito en la barbilla. O sea, por todos lados. Ahora con una brochita gordita empieza a retirar todo el exceso que se aplicó del polvo translúcido. Y ustedes sí ven la diferencia de un lado y del otro. Cométeme abajo en los comentarios qué tal les ha parecido este tutorial de maquillaje. ¿Les parece fácil? ¿Les gustan las tonalidades? Voy a estar leyendo sus comentarios. Ok, ahora ya pasa a aplicar máscara de pestaña, pero evidentemente tiene extensiones de pestaña, por eso voy a aplicar estas que son bien parecidas. Y también aplica máscara de pestaña en las inferiores. Esta es de la marca de L'Oreal. La verdad es que estas pestañas me encantan. Luego aplica un iluminador y creo que este doradito de la marca de Milani se asemeja mucho. Y lo voy a aplicar justamente aquí en el huesito. ¡Wow! También aplica con sus deditos y con una brochita iluminador justamente aquí en su nariz. Lo aplica en el arco de cupido y justamente aquí en la barbilla. ¡Mis bellas! Y ahora aplica como un gloss, pero mucho más claro que el color que había aplicado anteriormente. Pero justamente aquí en el centro. Si tú no tienes ese gloss como más clarito, lo que puedes hacer es agarrar tu corrector, aplicarlo justamente en el centro y con un brillito lo vas a difuminar. Ya para ir finalizando lo que hace es como sellar sus cejas. Y yo lo voy a hacer con este que es de la marca de L'Oreal. Y por último y como veo a ella le encanta el rubor porque pasa a aplicarse como que otra capita más de rubor por todos lados. Y ya por último se aplica un fijador y yo voy a utilizar este de Milani por todo mi rostro. Ok mis bellas, este ha sido el resultado final. La verdad traté de recrearlo lo más parecido posible hasta con la bata de baño, su cadenita, los tonos bastante similares a lo que ella utilizó y siguiendo todos sus pasos. Y la verdad es que me gustó bastante el resultado. Creo que es un maquillaje muy al estilo de Kylie. Pero recuerden aquí de tomar los consejos que más se adapte a su estilo de vida o a lo que están buscando. De todos modos recuerden que en este canal realizo tutoriales de maquillaje para todos los gustos. Así que si eres nuevo no olvides de suscribirte, de activar las notificaciones. Así que también compártelo con tu amiga que es súper fan de Kylie porque está traducido al español y porque utilizamos productos económicos. Voy a empezar a leer sus comentarios así que les envío un besote grandote y las espero por mis redes sociales. Recuerden que en Facebook estoy subiendo contenido exclusivo y también en Instagram. Por cierto, esta semana tenemos sorteo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.